Mi nombre es Claudia Rojas, soy la directora global de estrategia para el sector de consumo masivo, trabajo en Carvajal Tecnología y Servicios. El programa consiste en llevar al canal tradicional, principalmente microempresarios de barrio, tenderos, una tecnología para hacer el proceso de administración de negocio. Bueno, nosotros encontramos el año pasado, prácticamente hace año y medio, en la convocatoria de impulsa, una oportunidad para el proceso de masificación. Este programa ya nosotros lo veníamos montando tiempo atrás y encontramos en ese recurso de gobierno la posibilidad de poder ampliar nuestro modelo de red. Entonces ahí fue cuando tomamos la decisión como organización de presentarnos como proponente, utilizar una parte de ese recurso que expone al gobierno y seleccionar un grupo de beneficiarios que pudieran optar para empezar a entrar a este programa. Básicamente para Carvajal ha sido un reto el poder vincular el canal tradicional dentro de su estrategia de cliente, llevar a este sector pues tecnología de punta, poder administrar sus procesos de negocio y contar a este sector como cliente de nuestra organización. Y por el otro lado, en términos de beneficio para el microempresario, que es digamos el actor principal de este programa, ha sido de que ellos dentro de su programa de ruta en esta evolución de hacer apropiación tecnológica pues ha permitido crecer desde el punto de vista profesional, de sentirse, dejar de ser visto como el tendero tradicional de barro, a sentirse como realmente un microempresario y eso es gracias no solamente a la tecnología sino también a la educación.